Al despertar, al despertar Estamos en el segmento deportivo y se avecinan las vacaciones de los padres, se preguntan ¿Qué vamos a hacer con nuestros muchachos? ¿Dónde se quedan? En definitiva Y claro, nosotros tenemos una muy buena sugerencia Hablamos con Dani Taciguano, el exgerente propietario de la empresa Profútbol Y claro, nos hace una cordial invitación para que la gente se entere Para que los muchachos tengan el lugar idóneo, adecuado para prepararse Para formarse como futbolistas, para aprender cada una de las virtudes que tienen los profesionales En definitiva, este del espacio adecuado para que los muchachos disfruten y aprendan en vacaciones Escuchemos esta nota Sí, buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros Nosotros somos la Escuela Profútbol Talento Llevamos ya trabajando más de dos años con los chicos Y para estas vacaciones estamos promocionando el curso de verano Que va a ser dirigido para tres módulos El primer módulo va del 3 de julio al 14 de julio El segundo módulo va del 17 al 28 de julio Y el tercer módulo va del 31 de julio al 11 de agosto ¿Qué ofrece este curso vacacional y cada módulo? ¿La preparación en definitiva? ¿Qué detalles justamente van a recibir los muchachos? Bueno, nosotros somos como le dije una escuela de fútbol Los chicos van a recibir todo lo que son fundamentos futbolísticos Van a tener un seguro de accidentes, un refrigerio diario durante las dos semanas de entrenamiento Un tomatodo, un maletín Y sobre todo vamos a hacer una visita sorpresa Vamos a salir a algún parque temático para que ellos se diviertan en el verano Hablando de la preparación Justamente los profesionales que están al frente ¿Qué tipo de instrucción tienen para impartir el conocimiento? Bueno, los entrenadores son estudiantes que ya están terminando su carrera En el Instituto de la Federación Ecuatoriana de Fútbol Ya tienen alguna experiencia trabajando también en otros equipos Y nosotros estamos trabajando con el fin de manejar un proyecto a mediano plazo Como usted ve, al momento están entrenando los chicos de la escuela permanente Que entrenan todas las tardes Y sobre todo para el verano buscamos que los chicos vengan a distraerse Y aprender todo lo que son los fundamentos futbolísticos Que es lo más importante para que ellos tengan mayor facilidad de jugar al fútbol ¿Cómo llegar acá a las instalaciones de Profútbol Talento? Para que la gente, claro, lo haga de una manera rápida ¿Y qué bondades tiene justamente la infraestructura de este lugar? Bueno, nosotros estamos ubicados en el barrio Quito Tenis Antiguo Por cerca a la subida del Centro Comercial El Bosque En la calle Hidalgo de Pinto y Avenida Brasil Junto al Liceo Policial Esto es para que la gente tenga un poquito más de conocimiento Nuestra calle Hidalgo de Pinto es una cuadra al sur de la Avenida Carvajal Que es la subida al Centro Comercial El Bosque ¿Y en cuanto a los contactos? Los contactos pueden hacerlo al 098-7751-862 098-7751-862 O al mail que profútboltalento.gmail.com Entiendo que les encuentran en redes sociales también como el Facebook Sí, estamos en el Facebook Ustedes pueden ubicarnos como Profútbol Talento Escuela Formativa En cuanto a Soccer Pro En el tema de lo que se le va a dar a cada muchacho ¿Cómo podemos comentar aquello? Y sobre todo los precios también Sí, bueno, el costo por módulo de entrenamiento es de 85 dólares masiva Vamos a darles el curso de fundamentos futbolísticos Nuestra escuela es netamente futbolística Vamos a darles también a los chicos un tomatodo Un bolso El refrigerio diario Y un seguro contra accidentes También vamos a hacer una visita sorpresa a un parque deportivo En cuanto a Soccer Pro Hablamos que hay más canchas allá, ¿no? A diferencia de Profútbol Sí, Soccer Pro es un nuevo proyecto Tenemos dos canchas grandes Una es de césped sintético y otra es de césped natural Estamos proyectando terminar dos canchas más de césped natural Es un complejo muy bonito Ubicado en un sector muy estratégico de la ciudad En la avenida República y el Hoy Alfaro ¿Hay cupo limitado o no importa la cantidad de estudiantes que lleguen? Nosotros estamos divididos por categorías Cada categoría va a tener 25 alumnos como máximo Para poder tener un trabajo más personalizado Para despedirnos, invite a los que nos están viendo para que vengan y se inscriban en este curso Bueno, invitamos a toda la gente de Quito Que vengan a disfrutar de estas vacaciones con sus niños Entre los 5 y 14 años Van a disfrutar de un curso muy lindo Van a aprender mucho el tema futbolístico Van a divertirse porque vamos a salir a un parque metodológico Y van a tener la posibilidad de hacer mayor amistad con niños nuevos Excelente sugerencia, sin duda Que la gente acuda, que la gente llame, que la gente se inscriba Que manden a sus niños a este campo deportivo Para que aprendan esto que es hermoso, ¿no? El fútbol Siempre un agrado compartir con ustedes Buenos días, felicidades Metros Disco Club Exclusivo centro de espectáculos en la capital Te invita a disfrutar todos los fines de semana Del mejor show con artistas nacionales e internacionales Mezclas de audio y video en alta definición Pantallas gigantes Pista iluminada Servicio de karaoke Organizamos y atendemos todo evento social Pregunta por nuestras promociones Metros Disco Club En la Gonzalo Cabezas y Michelena Sector El Pintado Bajos del Hotel Metrópoli Sur de Quito Contamos con guardia mía privada Metros Disco Club La excelencia la pones tú Reservaciones al 0984-3176-80 En el Facebook nos encuentras como Metros Disco Club Ven y compruébalo Al despertar Al despertar Al despertar Al despertar Al despertar Al despertar Al despertar